¿Protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ahí emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha encomendado? Sí, protesto. En sesión ordinaria del Instituto Nacional Electoral, como punto único del orden del día, se tomó protesta de los nuevos consejeros electorales electos por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Recordemos que en la pasada sesión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada el nombramiento de los nuevos consejeros electorales de los organismos, quedando la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, el doctor Uck Kip Espada Zancona, el maestro José Martín Fernando Fas Mora, de origen potosino, y la doctora Carla Astrid Humphrey Jordán. Por motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, solo estuvieron presentes los nuevos consejeros para hacer protesta al asumir su nuevo cargo, mientras que los consejeros y representantes solo lograron asistir vía streaming a este evento. En turno de palabra, el maestro Fas Mora externó que su labor estará basada en los principios rectores, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad. Yo me vinculé al tema electoral hace 30 años, desde las luchas ciudadanas y cívicas por desmantelar el sistema autoritario y sus estratagemas electorales de los años 90's. Así me vinculé yo al tema electoral, desde la perspectiva de los derechos humanos y de los derechos políticos en cuanto a derechos humanos. Y desplegué un intenso trabajo como observador electoral cuando esta figura electoral ni siquiera estaba contemplada por la ley e incluso era vista con un recelo espantoso, porque parecía que invitados indeseados se asomaban a un espacio que no era el suyo. Las nuevas designaciones sustituirían a Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Zandrade González, Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez para el periodo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio del 2029. Con imágenes de Salvador Covarrubias, Germain Santos, Noticieros Canal 7.